Ok, buen día. Yo soy el profe Jeff y estoy preparando este video solo para darles, darnos una introducción a nuestro curso de 510. Entonces, si han llegado aquí, están en la página principal del curso. Todo comienza aquí, ¿no? Entonces, después de ver el video, el paso 1, favor de pasar al segundo paso y leer el programa de clase, ¿no? En un minuto vamos a ver el plan de clase juntos. Luego van a pasar a la sección de módulos. Después de eso van a tomar un quiz para ver si... por lo menos han captado lo más mínimo de estas tres presentaciones. Es un quiz corto de cinco puntos, pero con los elementos que yo pienso que son los más importantes. Después de eso van a comenzar a interactuar con los compañeros del curso a través de nuestra actividad a conocernos. En cualquier momento, si no sepan lo que hay que hacer en el curso, lo mejor es visitar la sección de módulos. Y les va a dar... Vamos a pasar ahí. Les va a dar los pasos de lo que hay que hacer. También pueden visitar la sección de... Assignments en nuestro curso. Y ahí se encuentran todas las cosas que estamos haciendo en nuestra clase. En la página principal del curso, al pie de la página, pueden ver el calendario con todas las asignaciones del semestre ya asignados con fechas límites. Siempre, 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 siempre recomiendo lo mejor es hacer un poco todos los días para este curso. Por eso tengo todo hecho desde ya. Ustedes pueden entregar cosas antes de las fechas límites. Y siempre es recomendable hacer trabajo antes de la fecha límite. Traté de fijar todo para un solo día de la semana. Por ejemplo, para este curso todo se entrega cada lunes de la clase, con algunas excepciones. Pero en la mayoría de los casos vamos a tener toda una semana, incluso un fin de semana, para entregar todo. ¿Ok? Quería mostrar un poco sobre los recursos en la página principal. Especialmente esta sección de las referencias. Un muy buen recurso para este curso es mi página. Se llama profejef.com Y ahí van a ver una sección sobre la enseñanza con tecnología. A la hora de realizar los proyectos van a poder ver muchos ejemplos aquí con rubricas. Vamos a hablar más de eso más adelante. Pero para que sepan es un recurso. Como mandé en el mensaje anticipando el curso, yo les mandé varios capítulos. Bueno, todo el libro entero de los estándares nacionales, la 5C, de la versión antigua. Hay una versión nueva que salió en 2015 de ACFO. Básicamente tiene el mismo contenido. Ha cambiado de nombre. Ahora se llama World Readiness Standards for Learning Languages. Si ustedes siguieron el vínculo para comprarlo, está bien. Como menciona el syllabus, no es un requisito tenerlo. Porque como mencioné, el contenido es igual. Básicamente. Ok. Voy a hacer énfasis varias veces. Si leen estos documentos que están vinculados en el curso y en el foro de discusiones. No es un requisito leer el texto nuevo. Ok. También, si ustedes compraron el texto nuevo, no es un requisito leer estos textos. Ok. Este curso va a pasar muy rápido. Así que mi recomendación es escoger o la versión vieja, que es gratis aquí, o la versión nueva. Que si lo compraron, sale 30 dólares en el vínculo de ACFO que les envié. Ok. Otra vez. No es un requisito leer las dos versiones. Si ustedes quieren leer las dos versiones, está bien. Y les puede servir de mucha ayuda, ¿no? Porque así pueden ver dónde, de dónde venimos y dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Pero el contenido básico es igual en las dos versiones. Ok. Así que si en algún momento se están quejando de tener que leer mucho, no hay que leer tanto. O es esta versión vieja que está en el curso de Canvas o el libro que pueden conseguir desde ACFO. Por razones de copyright, no puedo compartir copias gratis aquí de la versión nueva de los World Readiness Standards for Learning Languages porque es un documento reciente. Estos ya son versiones antiguas. Ok. Pero ahí están las versiones. También más adelante en el curso vamos a leer el documento de lo que se llama Integrated Performance Assessment. Ok. También hay una versión nueva, reciente en ACFO. Esta es la versión vieja. No di la recomendación de comprar la versión nueva. Si ustedes quieren hacerlo, está bien también. Otra vez la información y el formato es muy similar. Así que vamos a usar la versión gratis aquí. Ok. Siempre voy a poner diferentes weblinks y ejemplos de actividades con rúbricas son buenos recursos aquí. De vez en cuando voy a agregar nuevos videos importantes para este curso. Por ejemplo, aquí hay un video sobre el foro de discusiones, ya que es la parte más importante de... Bueno, no la más importante, pero una de las secciones más importantes de nuestro curso. ¿Está bien? Ok. 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 Como el segundo paso que vimos en la página principal es ver el programa de clase, el sílabus. Aquí vamos a ver rápidamente algunas cosas del sílabus. Ustedes pueden leerlo con calma. Siempre es el lugar con toda la información sobre el curso. Cualquier cambio a este programa voy a anunciar en Canvas por anuncios o por email. Ok. Deben familiarizarse con las metas del curso y la filosofía del curso. Hay una lista de tecnología requerida. También hay vínculos a lugares donde podemos encontrar ayuda aquí en la universidad. Siempre para los estudiantes en línea. Ok. Hay información sobre necesidades de los estudiantes y otros recursos para ustedes. La biblioteca, guías de investigación, etc. También ayuda con Canvas. Yo sé mucho de Canvas, pero no soy el experto como los de la universidad. Así que trato de contestar preguntas, pero pueden también entrar a las páginas de ayuda en Canvas. Como he mencionado en el email y el video anteriormente, como mencioné, no hay un libro requerido. Yo estoy ofreciendo todos los archivos en PDF porque estos son documentos ya, podemos decir, vencidos en cuanto a copyright, pero no en cuanto al contenido y la información. Ahí está la información de libros opcionales si ustedes quieren conseguir las copias impresas. Aquí vemos los segmentos del curso. Obviamente, el foro de discusiones y la participación, especialmente las ideas para compartir son las partes más importantes de nuestra clase. Ahí van a ver los puntos posibles y las calificaciones. Aquí usamos signos de más y menos. Y favor de leer bien esta sección sobre la participación en los foros. Van a poder ver el video sobre el foro también. En nuestro curso vamos a realizar dos proyectos finales, mini proyectos. Y al llegar ahí, al final del semestre, vamos a ver lo que son. Pero pueden ir pensando en lo que van a hacer. La participación es sumamente importante en esta clase. Como van a ver en el video del foro de discusiones, habla de las diferentes secciones. Y como sabemos en las clases en línea, el sentirse parte de una comunidad de aprendizaje es una de las cosas más importantes. Y el participar en el foro es esta forma. Como esta es una clase de assessment, de evaluación, vamos a aprender a preparar algunas rubricas. Así que es una sección importante en nuestra clase después de ver lo que son los estándares y luego ver cómo evaluarlas. Hacemos un examen final solo para darles un poco de práctica para los exámenes finales de la maestría. Y yo uso el mismo formato y la misma rubrica para mis exámenes finales que usamos para el examen final de la maestría. Así que el propósito del examen final es tener esa experiencia. ¿Ok? Pues revisen bien la parte aquí sobre la comunicación con el profe Jeff. Siempre pueden mandarme un email. Como dice aquí, no vivo en internet las 24 horas del día. Trato de responder a los emails de entre dos días, 48 o 72 horas. ¿Ok? Bueno. Recuerden de ver los videos mientras vayan entrando más al curso. Y nos vemos. Adiós.